Juan Formel Y ahora vienen los Rolling Stones de Cuba Los One Man La Maquinaria, sigue, la Código, es que sé, que lloro, ¡ plan arriba! ¡Toy! Te figuraste que lloró Somos una maquinaria Que si nos cambian los atos Nos rectifica que el cigüeñal Nunca se va a parar Te figuraste que lloró Oh, 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 te figuraste que ella lloró La maquinaria es un tren, una guagua, un arrastrán Un aeroplano, un camión, una lancha, un alba y otro Oh, 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 te figuraste que ella lloró Te figuraste, te lo creíste, pero yo creo que te confundiste, bolo Oh, 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 te figuraste que ella lloró Tú te creías que yo estaba cansado, estaba chantado Pero yo sigo plantado Oh, 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 te figuraste que ella lloró Anda, baby, súbete a mi maquinaria pa' que veas Y como las mujeres se menean, lo digo yo Oh, 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 te figuraste que ella lloró Y tú te figuraste que no estaba en talla Y con mi maquinaria sigo en la batalla Con la presura es de que Atrévate Atrévate El hombre es la más perfecta maquinaria universal Imagínate si es un bambam Que lleva más de 40 años andando Inventando y creando Un sinnúmero de locuras Que hay que ser muy atrevido Para poderlo tocar así nada más Atrévate 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 Atrévate